¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, echándole ganas a la vida como tiene que ser. Pues bueno, ahorita estamos, como pueden ver, estamos en el barrio chino y estoy en esta ocasión con Natalia, ella es la modelo del día de hoy. Hola. Nat, ¿cómo te sientes? ¿Ya has hecho fotos de sesiones anteriormente? Ya, esto es una de mis varias sesiones que he hecho, la verdad, me siento muy preparada, muy lista. Esa es la actitud, adíquelo, hay que quitarle ya los ánimos que ahorita trae, hay que probarnos con esto y pues bueno, que disfruten la sesión, ¿sale? ¿Estás listo Nat? Estoy listo. Perfecto. Vamos. Empezamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que les estén gustando muchísimo de este video, de este contenido que después de muchísimo tiempo que no hacía videos acá en la calle, pues aquí estamos. Natalia, cuéntame ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Pues ahorita me siento relajada, me siento bien, los spots están increíbles. Creo que las fotos están saliendo muy cool. Entonces pues yo creo que está padre, me está gustando aquí todo el ambiente. No, pues favorísimo que me haces, favor que me haces en medio. La verdad es reconfortante, anima muchísimo a seguir haciendo esto. ¿Algo más que quieras agregar, Nat? Pues vamos con las fotos que siguen. Ok, ok. Pues bueno, cabe recalcar que también me estoy sintiendo a gusto, me estoy sintiendo chido con esta sesión. A darle con esto, va? A darle, va. Cuídense, chao. No, europé, va, va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me la pasé muy bien, tú, Natalia, ¿cómo te la pasaste? ¿Cómo lo sentiste? Ah, pues me la pasé muy bien. Estuvieron muy padres las últimas fotos que acabamos de hacer aquí con el segundo vestuario. Creo que mis favoritas fueron con las motos, quedaron increíbles. La verdad sí. Y pues espero que volvamos a hacer estas fotos pronto. Yo igual, ya sabes, cuando quieras. Pues ya vamos a usar otro escenario, ¿no? Otro escenario, otro estilo de fotos, obviamente otra ropa de fotos, quedarían increíbles. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar aquí en este pequeño canal? Suscríbanse. Y síganla también ahí en sus redes sociales. Aquí abajo les dejo el link directo para que vayan a ver las fotografías. Y su estilo de modelaje y todo al avanzale. Pues ya aquí la cortamos. Suscríbanse, denle manita arriba. ¡Chao!